Hola que tal amigos hoy les voy a contar 6 cosas sobre mi Mi nombre es Juan Antonio Soy del estado de Apatzingán, Michoacán Tengo la edad de 25 años Mi pasatiempo favorito es escuchar música, hacer videos y a veces cantar El color favorito es el negro como podrán ver Siempre tengo camisetas oscuras, es el color que más me gusta Bueno pues prácticamente este canal lo empezó junto yo con mi hermana Pero resultó ser que mi hermana no le gusta pues eso de grabar videos Anteriormente como podrán ver al principio del canal Hay videos que no son míos o de nosotros pues Entonces ya me dijo sabes que pues haces tu cargo del canal Y pues te lo doy Entonces pues yo he empezado a trabajar un poco el canal No tanto porque la verdad a veces no tengo tiempo O a veces pues no se puede porque para hacer videos más mejores A veces se ocupan pues dinero ¿verdad? Para monetizar este canal me llevó lo que fueron 6 meses Y pues recuerden que para poder monetizar un canal tiene que tener 4000 horas de reproducción Y como mínimo 1000 suscriptores Bueno eso yo los alcancé a juntar en menos de 6 meses Hola que tal amigos los invito a que se estén suscribiendo a este canal Para que no te pierdas ningún video de los que subamos Recuerda compartir, comentar y activar la campanita Para cuando subamos un nuevo video te notifique Hasta la próxima